Desde muy niño quedo sin padre porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios allá en su tierra y a como pudo sobresalió Mil cosas malas hizo en su infancia y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos del mal camino lo rescató Al poco tiempo se fue pa'l norte y de inmediato empezó a vender Primero gramos, luego pedazos y también después kilos hasta de a cien Al poco tiempo llego a su tierra de una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada y le dio dinero a toda su gente A su jefita le dio un abrazo y de inmediato se la llevó Mucho dinero pagó el muchacho por una casa que le compró Al poco tiempo se oyó en la prensa que un hombre muerto alguien se encontró Eran los restos del asesino que un día su padre le arrebató Decir el nombre eso no puedo pero algún día se lo diré Yo soy nativo de Yagualica en tierra que yo nunca olvidaré Yagualica en tierra que yo nunca olvidaré